Estuvimos en la finca de mi mejor amigo Mauricio que se encuentra ubicada entre Alejandría y San Rafael por la entrada del bizcocho Ande, ande pues a ver, ande Uber, una hazaña Uber es así Estos dos que se creen, los dos llaneros solitarios Dejamos los carros allá abajo y empezamos a subir por toda la montaña Nos demoramos aproximadamente una hora subiendo hasta la casa y muy bonitos los paisajes que se ven desde acá Ya aquí llegamos a la casa Mucha vegetación Tenemos piscina Y aquí en estos costales venía el mercado Aquí un pequeño asadero Y una muy bonita vista del paisaje Están lavando uno de las yeguas que nos subió Y aquí tenemos nacimientos de agua Y toda esta vegetación Con la gallina ahí de fondo musical Quedó el gato en la foto Si se hace acá, coge el gato Si se hace aquí, sí Si se hace aquí, sí Si se hace acá, lo coge ¿Qué caes por aquí? Estrás de la nube Ya ¡Mmm!